Yo siempre tive una certeza que cuida la hermosa de nuestra corazón Yo siempre fui, yo siempre fui, cabrera Yo siempre fui, yo siempre fui, cabrera No voy a ver en el screening No voy a pedir el sol Yo siempre fui, yo siempre fui, yo siempre fui Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.